Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de su santo se las cantamos a ti Despierta, que bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a salvarle Venimos todos con gusto y placer a felicitarles El día en que usted nació, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció ¡Bravo chicos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!